Yo soy un vaquero Traigo mi pistola cinco y no la quiero sacar Ahora le gusta la vida, me conformo con bailar Y por supuesto que sí, chamacón Oigan todos al vaquero, si se quieren invertir Pasen la vida, no se van a repetir Yeah, yeah, chamacón Me gustan las bolas, morenas y chaparritas Pero lo que no se diga es ante una simple invitación Yeah, yeah, ese es el vicio, compadre Vaquero, vaquero, me divierto sin dinero Vaquero, vaquero, hago siempre lo que quiero Vaquero, vaquero, me divierto cuando quiero Vaquero, vaquero, me divierto cuando quiero Y cuando puedo, chamacón Y el zorro Zópale, zópale, zópale Saluditos a toda la banda que nos visita en el Facebook, YouTube Vaquero, 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 me divierto sin dinero Vaquero, vaquero, hago siempre lo que quiero Vaquero, vaquero, me divierto cuando quiero Vaquero, vaquero, hago siempre lo que quiero, compadre Yo soy un vaquero Muy distraído Muy distraído Lo único es que me acuerdo Es que yo ya no sé nacido Oh my God Me gustan las altas morenas y chaparritas Pero lo que no sé Son solteras y plebitas Y por supuesto casadas ¡Ánimo! Oigan todos al becadero Si se quieren y perden Pasen la vida gozando No se van a arrepentir Por supuesto que no se van a arrepentir Si bailan la música ¡Es maria el tiburón de los tecados! ¡Cien por ciento! ¡Ramigadero! Y se va el bajarito, se va el bajarito Escucha esto, primo ¡Se vale! ¡Zegén vaquerito, vaquerito! ¡Muy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Gracias por ver el video.